Presidente, respecto a los medios de comunicación, varios periodistas manifestaban temores del artículo que contempla que el Estado puede ser dueño de hasta el 51% de los medios de comunicación. En ese sentido, ¿está usted interesado, o el Estado, interesado en adquirir medios de comunicación? Hay un gravísimo error de lectura, y lamento decirle, y los periodistas, y no lo es bien, es el artículo 408, donde tenéis, hay un poco de perfección de la redacción, que mezcla recursos naturales no renovables con recursos naturales renovables y recursos del Estado. La frecuencia radioeléctrica es un recurso del Estado ya, en este momento, en el Estado, en el año, de las frecuencias radioeléctricas, en la inconcesión, en esa frecuencia, a una red, una pericción, etc. El artículo dice, claramente, refiriéndose a los recursos no renovables, que el Estado poseerá al menos el 50%, o más o menos dice así, que el Estado obtendrá lo mismo o más que la empresa que explota ese recurso. Pero, claramente, se refiere a los recursos no renovables, como el petróleo, la luna, etc. Porque eso es lo que se explota. El aspecto de lo que no se explota, se utiliza, se utiliza una y otra vez y no se desgasta, ¿verdad? Es una lectura que han hecho siempre, pero yo creo que el artículo es bastante claro, aunque pueda estar más claro. Evidentemente, siempre se puede perfeccionar las cosas, pero creo que es lo suficientemente claro. No cabe ninguna duda al respecto. Gracias. Gracias.